¿Qué pasará? ¿Qué pasará si mañana ya no estoy aquí? Ya no estoy aquí, que si muero, todo esto y mis legados son para ti, son para ti Todas mis lágrimas te, con mi sangre fue que firmé, y lo hice para hacerte feliz Y mi alma lo cienré, pero no quiero morirme, no, no El vacío lleno de humo, las heridas lucen con alcohol Quise morirme antes, pero tuve miedo de morirme solo Si muero al despertar Si muero al despertar Sigo pensando en ti, no puedo dormir En mi memoria tu recuerdo siempre va a existir Que para siempre, eso me decía Sé que fue hermoso lo que vivimos esos días Si muero no quiero estar solo, el vacío que me tiene loco La sustancia ya no me llega, con las dosis ya no me drogo Si mañana no estoy aquí, quiero que canten todo así Tómate y no para ti, siempre estaré con mis hobbies Yo sé que estoy muerto, pero vivo cuando canto Con este sentimiento voy al cielo y me levanto Oh, oh, de la sombra Quiero luz hoy, que ilumine el camino Sigo luchando con mi destino Con toda esa shit que siempre camino Pienso las cosas, me daño a mi mismo Me gusta estar solo, no es egoísmo Yo solo sufro con mis batallas Soy a estrancha perro por tantas agallas Ya tengo experiencia por toda mi falla La vida es injusta y eso me raya Si mañana muero, miro tan feliz Tuve una familia que estaba pa' mí Uno con dos amigos y otro que eran bitch Man, no puedo hacer el destino, es así Pardo tantas cosas que la boca omite Por dentro golpea, ahora no palpite Sé que son malas rachas y muchos me dañan Si mañana muero, mi alma descansa Yo sé que estoy muerto, pero vivo cuando canto Con este sentimiento voy al cielo y me levanto Oh, 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 de la sombra Quiero luz hoy, que ilumine el camino Vámonos 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 Gracias por ver el video.